Bueno, el otro escándalo del verano pasa por los tickets. ¿Recuerdas que sacaron un ticket antes de empezar el verano uno de Carlos Paz? Uno de Carlos Paz. Una pizza 300 manos. Apareció uno de Mar del Plata. A ver, no me digas. No, el de Mar del Plata. No sé dónde me lo van a poner acá. Ah, bueno, a ver. Cocina y José. Cocina y José. Vereda 9. Escuchen. Mesa 14. Mesa 14. 23. 14 del 1. 14 del 1. Sí, a las 11 y media de la noche. A las 11 y media de la noche. Descripción no sé qué. Promo suprema. Promo, ¿eh? Suprema, una promo, ¿eh? Promo suprema. 275 pesos. 275 mangos. Una promo, ¿eh? Una suprema en promoción. Sí, pero escuche. Quilmes litro 130. Servicio de mesa 40. 40 mangos cubiertos. Panera. Panera. 30 mangos, la panera. 30 mangos. En Mar del Plata. Dos milanesas con una cerveza, 750 pesos. 400, casi 400 mangos por pera. Y mirá lo que dice abajo. ¿Qué? ¿Qué? Contole, no dice ni siquiera controle. Contole. Pero... No lo controlaron ellos. Darío, vos que conocés esto, ¿en cuánto están excedidos acá? ¿En cuánto están excedidos? Más del 100%. Es decir que esto con 300... Primero, pasen a la base que es servicio de mesa, ya casi en ningún lugar se cobra, que es cobrar cubierto. Panera es la primera vez que lo veo. Panera. Panera es la primera vez que lo veo. No falta que te cobren la sal. Y una suprema napolitana, sí, está a la mitad que eso, pero es fácil. ¿La mitad? 150, 160 pesos, 175. Y después le echan la culpa a los cordobeses, dicen que los cordobeses somos los que matamos a Carlos Paz. Lo ridículo es que te cobran tan caro una suprema napolitana y encima después te cobran servicio de mesa y panera. Y panera, ¿no? Te terminan de matar. Es ridículo porque, claro. Y vos viste lo que son las paneras en la mayoría de los restaurantes cuando comés en la vereda. Un pan duro, seco, con un grisina. Déjame ir. Dali, esto, recién hablábamos de Fede Valle y ahora de los tickets. Santiago Valle, que está haciendo temporada en Mar del Plata, también dijo que Carlos Paz está como matando al teatro en Mar del Plata, lo está matando a Córdoba. O sea, lo que te quiero decir es, toda la culpa la tienen los cordobeses. Porque nos critican por todo. O sea, por el agua, por el turismo. Por el agua, por los precios, por el turismo. Escuchame, me describe acá un yuppie. Un yuppie cordobés. Dice, no se asusten porque en Córdoba, en el Cerro, hay un lugar que la cobra 2.30. ¿A qué? A la Suprema. A la Suprema. Pero no le pongan promos, es una burra. Bueno, pero 45 mangonos no son. De última. No vaya. Vos decís, la cobra 2.30, ¿no? Pero servicio de mesa, panera, o sea, seguir agregándole, ¿no? Sí. Seguir agregándole, me parece... A ver si puedo, que me conteste el yuppie. No, 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 no. En el Cerro, un lugar importante en el Cerro, dice... Y dice, en otro restaurante, importante, 40 la panera. ¿El qué? Ah, el cubierto. Sí, el cubierto. Servicio de mesa sería 40. Sabés que estaba pensando en algunos precios de Brasil. En Brasil, comés y la pasás bomba y vivís por mucho menos en esta cantidad de plata. ¿Cuántos dólares serían 750 pesos? 750 pesos son 40 dólares. 40 dólares. Ahora, ¿dejas propina cuando te recibís un ticket así? No, 35 dólares, 40 dólares. Es caro. Y si ya te cobran el servicio de mesa y la panera. Dice que el hombre que tuvo este ticket, al final dijo, pidió palillos. Palillos. 4 por 2 pesos. No, no, no.